¡Cocolizo! ¡Cocolizo! ¿Qué estudias? ¡Cocolizo! Estudias sobre la vida de Cristóbal Colón. ¡Ajá! Pues eso está muy bien. ¡Popeye! ¿Sabes lo que acabas de descubrir? ¡Pues no! ¿Qué es? ¡Que Cristóbal Colón no era italiano! ¡Por Dios, Cocolizo! ¡No digas infundio, hombre! ¡No! ¡Que era español! ¡Y además catalán! ¡Míralo! ¡Aquí lo pone! ¡Ve lo que dice! ¡Porque yo no lo veo, pisa! ¡Cristóbal Colón probablemente se cree que nació en Gerona! ¡No, hombre! ¡Cocolizo, no! ¡Mira! ¡Aquí pone que Cristóbal Colón probablemente se cree que nació en Génova! ¡Y eso es de Italia! ¡Parecen mentiras que te equivoques de esa manera, hombre! ¡Y no te como los acentos! ¡Que esos triñen! ¡Cuáles son los triñen! ¡Ocorro, Pompete! ¡Procorro! ¡Temamos! ¡Bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Hola! ¡Fégale, fégale, fégale! ¡Gorineo de Agualuce! Te voy a hacer comida ¡Olivia! ¡La espinaca! ¡Venga, venga! ¡Que va el pelo de sumo! ¡Venga de ahí! Con el debido respeto nos vamos a presentar, aprovechando el momento que estamos en carnaval. Yo me llamo Rosario y en versión moderna Olivia y hago unas ricas tortillas y le cuido a mi Popeye todos los días su pipa. ¡Oye, oye! ¡Yo me llamo Cacolizo! Y soy un niño muy bueno, muy bueno, muy bueno por aquí. Pero si se rompe un plato, los palos me los llevo. ¡Oh! O a mí me dice Bruno y tengo cuerpo de atleta, campeón de los pesados y el rey del pan con manteca. El gran Popeye yeme ya, de apodo El Marinerito. Y cambio Tommy Espinaca por un papelón de pescado frito. Hemos viajado deprisa, cambiando siempre de rumbo, para llevarle una sonrisa a todos los niños del mundo. ¡Aplausos! 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 nacimos porque no fue muy normal. Salimos del pensamiento de un estupendo autor que tuvo un gran ingenio y bastante buen humor. Pues con un lápiz en la mano y cuartillas de papel creó estos personajes para todo entretener. Por las pantallas de cine le dimos la vuelta al mundo y llevamos medio siglo por todas partes dando tumbo. Estuvimos en Madrid y aunque ustedes no lo crean a Brutus lo confundieron con un león de las Sibeles. Hay que ver a este macaco cómo le pega la labia. Quédate que eres un llavero de eso de propaganda. Deja al niño tranquilo. Pégale, pégale, pégale. Y no le diga llavero. Pégale, 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 pégale. Pues tiene toda carita de un tocilito de cielo. Fuimos un día a ver un concurso de pesca y a Olivia la cogieron para enganzarla de carnal. Eso fue muy poca cosa para el día en que veniste a Rosy. Pégale, 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 pégale. Pues todo el mundo se creía que era un casalote. Así pasamos los días saliendo por las pantallas, hartándonos de rey, eso sí, aunque no comíamos nada. En las sesiones de tarde valió el niño con las criadas y Popene, que es un tunante, quiso un día a una vigarla. Ella quería la pipa. Pero Popene le dijo, si yo te doy la pipa, sabrás tú tocar el pito. ¡No te embales, cocolizo! Que está delante Olivia. ¿Qué viene a hacer ese lío del pito con la pipa? Porque yo esté delante. No quiere que el niño se embales. Pégale, 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 pégale. ¡Sudo, maleante, te los voy a poner a pares! No te pongas tan bien puesto, porque Olivia está aquí. Que ella bien sabe de sabra de que tú eres un pillín. ¿Te has dado cuenta, cielito, que este tío es un sinvergüenza? ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pues se va! ¡Con cualquier sitio, con la primera que encuentra! ¿Qué dice este hipopótamo? ¡A Popene! ¡No lo ofenda! ¡Mira, no vaya a hartarme y me hace fuerte la lengua! ¡No me digas sinvergüenza! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale tú, joven! ¡No me digas sin vergüenza o te verás con mis puños! ¡Yo soy un tipo elegante! ¡No como tú, que eres un burro! ¡Aguántate! ¡Aguántate, bruto! ¿Por qué tanto te zafoga con ese cuerpo que tiene que parecer de una foca? Óyeme, cariño mío, ¿por qué no me das un beso? Pues tú bien sabes de sobra que estoy loco por tus huesos. Desde luego es natural que por sus huesos esté loco. Porque de carne a Olivia le está quedando bien poco. ¡Cállate ya, renacuajo! ¡Si no fuera por Olivia, a la que yo tanto quiero, me iba a servir de torcía para encender mi reverbero! ¡Pompelle, no dices nada de lo que acabas de enterarte! ¿No te estás dando cuenta de que este gordo quiere enamorarme? ¡A Tofía Logre va a enamorar a este! ¡A mi Olivia tú! ¡Que las quieres enamorar! ¡Las espinacas! ¡Olivia! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Que a este lo voy a matar! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale... ¡Pégale! ¡Ten cuidado con bruto! ¡Que es un cara dura! ¡No van a hacer cosas que te crezcan, como a los demiuros! ¡Esto duele! Dejaros a por favor De tantas peleas en vano Tú no sabes que eres mi amor ¿Por qué no continuamos? Olivia lleva razón Por respeto al respetable Vamos a continuar Si no aquí va a haber Sangre Si la pone con tomate Es como mejor me va Con un buen vaso de vino Y muso pan pa mojar ¿De qué está hablando ahora? Pedazo de animal De la sangre con tomate ¿De qué cree que voy a hablar? Bruto, eres un bestia A partir de una vez A ti no te da vergüenza Que solo piensa en comer Por favor Vamos a continuar Hacerme caso Y no cabrearme más ¿Eh? Un día Pusimos rumbo Hacia las Islas Canarias Se levantó un temporal Y fuimos Amba arrancada En las costas del Sahara De pronto los cañonazos Y las balas nos sirvaban Y nos dábamos tortazos Por tirarnos Toda el agua Pues vaya la mala Que tiene los de desierto Que se quede con su pesca Con su arena Y con todo su casa Veníamos de regreso Y no nos dábamos cuenta Y no nos dábamos cuenta Pero al llegar Al estrecho Cogimos Y demos la vuelta Cuando divisó Conín Popet se arribó a la plaza Y en un campo Que había allí Fue jartarse De espinacas Allí espinacas No había Había una hierba Muy fresca Y los que los guardaban No eran Hombres de huerto Si yo sé Eso no me pelo No me pelo ahí Eran de la policía Y volvió Que daba pena Venía Todito asustado Con la cara Descompuesta Y la caca Le salía Por debajo De las piernas Porque se había colado En el salé De Alfonso Guerra Y desde entonces No pede Solo quiere espinacas De la marca El retrete De esa Que viene en latas El relato terminado Del nacimiento Y leyenda De estos cuatro Escarriados Que por suerte O por desgracia No nacimos En residencia Popes entró En una tienda A comprar Su espinaca Preguntó La dependienta Porque tanto Le gustaba El letío Es un secreto Que solo Conozco yo Al tomarla De momento Mi cuerpo Hace reacción Y se me pone El carácter Muso más duro Que el hormigón Popes Y tiene un Piñito Que lo toca Con la pipa Y de la pipa Y el pi Sale Esta musiquita Este verano En la playa Vivo a una parejita Con una tienda A campaña De esas que son Chiquititas Cuando montando La estaba Toda la tienda Se movía Y una voz Se escuchaba Que desde dentro Decía Pepe y cari En la estaca Porque esta argolla Esta partida Popes Y tiene un Piquito Que lo toca Con la pipa Y de la pipa Y el pi Sale Esta musiquita Tenemos en nuestra Provincia Un viento Muy refrescante Y con poca Palabrita Sabrá que hablo De levante Un día Por la avenida Cruzando Un paso De cebra A la pobre De la olivia La coge Una levantera Y la rincaro En el parque Pinza en la rama De una palmera Popes Y tiene un Piquito Que lo toca Con la pipa Y de la pipa Y el pi Sale Esta musiquita Salimos Del baúr De los recuerdos Más arruga Y polvo Que un acordeo Pero nos arreglamos De momento Y a cantar Le venimos Con el corazón No se pueden creer La que hemos pasado Pa' llegar hasta aquí Pero con sencillez Le diremos a usted De nuestro popurri Ahora que estamos reunidos Ahora que estamos reunidos Vamos a contar Pamplina Tlalara Vamos a contar Pamplina Tlalara Vamos a contar Pamplina Pamplina Pa' algunos Serán Verdades Pa' algunos Serán Verdades Y para otros Mentiras Tlalara Y para otros Mentiras Tlalara Y para otros Mentiras Diputados Y senadores Se ponen a pelear Por culpa De unas cuestiones Que no saben Arreglar Diputados Y senadores Todos No quieren mandar Discutiendo En la corte Pero no arreglan Nada Mientras que hay Más parados Y familias Que hambre Pasan Cuando piden los votos Tanta promesa Luego que están arriba Ya no se acuerdan Cinsurón Apretatelo Apretatelo Y ayuda al gobierno Aunque a ti no te quede Ni pampucero Ya aprobaron la corte Los presupuestos Ya no están dando coba Con los impuestos Cinturón Apretatelo Que hay necesidades Mientras que los ministros Van de viaje Ya somos europeos Ni me que no están dando cobales Ni me quedan cintura Para apretar Apretar Pero existe una forma De que acabe Con los problemas Si tienes suerte Y te toca un día una buena quiniela. Tiene que ser el catorce y que tú salas la cierte porque si no nos alcanza ni papá está pa' los dientes. No empecemos con el rato y no digáis más tonterías si nos trae a todos locos con quinielas y loterías. Los domingos pa' la tarde pendiente está todo el mundo para ver los resultados de la quiniela de furbo y también las de caballo con el corazón en un puño. Cuando sales a la calle el tema de todos los días aunque no le toca nada es el de la lotería. Haciendo unas crucecitas que vengan hasta las abuelas rellenando muy contenta la lotería y la quiniela. Invitándose a que juegue hasta por televisión y pa' que mejor te enteres te cantan una canción. En la ilusión de todos los días puede ganar en la ilusión de todos los días y a coger con torbón a ver si el curso atina porque el martes como más tarde hay que ser la primitiva millones a cinco duros puso millones ya el jueves ha pasado y no te ha tocado ni un duro y haberte desanimado cómprala de 20 duros. La cosa tiene que estar pero resulta que el viernes se juega la extraordinaria. se pone más cabreado porque esto aquí no termina va y ve que no te ha tocado tampoco la clandestina. El sábado al mediodía un poquito antes de almorzar preguntas en qué termina la lotería nacional el dos el dos el uno el tres dos mil doscientos trece Atrínca me la verá como crees el dos 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 y así pasa la semana jugando y venga a jugar y poniendo la esperanza en del gordo de navidad. No por eso desespera pide que antes sea te toque la fiesta de no se buena. Buscando mejor futuro y no harto de desengaño te gasta cuarenta duros en la extra de primeros de año. Vamos a ver si me levanto te dice para ti mismo solo espero el milagro que quieras ser la del niño. Tampoco mi orgulagro que tú esperabas del niño. Entonces todo mosqueado coge y te mete en el bingo. Te quedan unas moneditas y dice voy a probar la hecha las maquinitas por si sale la especial. Ya no te queda ni un duro y al entrar te tranquiliza y me va a caer aquello, ¿eh? Porque te enteras por uno que a ti dan dineradita. Sale entrampado con todo el mundo porque lo has perdido todo diciendo yo pago seguro cuando me toque la de los toros. Y es que nos volvemos locos por buscar algún dinero pues el presupuesto es más corto que una piedra de mesero. Y hombre marinero que en Santi Petri te hace tu barca y tu casa y te robaron la libertad que tú soñabas. A ti, hombre marinero que tanto sufre trabaja y calla tú que eres martir de esta maldita burocracia y a ti, hombre marinero que en esos mares la muerte traidora te aguarda. Yo no me creo no haya un remedio para tu causa hay que ver los rollitos que se marcas al segundo hay que ver y el que quiere hacerse dueño de todo el mundo ya está bien que el Zahara lo quisiera para él pero ahora lo pide Ceuta y Melilla y otro día las canarias pedirán y también Granada Córdoba y Sevilla déjate de pedir más déjate de pedir más te lo ruego hay morito por favor a ver si se entera de una vez Ceuta y Melilla española solo a dos hay que te corten esas dos orejas y los huevos y te los coges con la rueda de un tren no, no pida más a San no lo pida más a San porque no te lo vamos a dar pa' ti mujer gaditana pa' ti mujer gaditana yo traigo dentro del arma un piropo o eso copla a rima de colombiana y un ramilleto de rosa de mi pueblo de ciclana toda mujer toda mujer gaditana ya hemos terminado y decimos adiós y aquí le dejamos nuestro corazón 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 tú no, no tú no, tú no ¡SUS! 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 ¡SUS!